El que manda a la casa es papá, siempre y cuando no esté mamá. Eso me parece injusto, creo que ya no hay igualdad. Hoy ya puedo entenderte papá, hoy que ya estoy más grande, me siento identificado, también en corto me traen. Eres quien se asoma por las noches, si un ruido extraño se oyó. Tú tienes que ir, pobrecito de ti, valor tienes que fingir, y eres quien mata las cucarachas. Nadie es más valiente que tú, y aunque pienses que eres un mandilón, como tú siempre seré. Ya no te pongas triste papá, esto muy pronto cambiará. Lucharemos siempre juntos, no nos discriminarán. Hoy tengo que decirte papá, te entiendo más que nadie, y que yo estoy de tu lado. Si te enojas con mamá, si a veces llegas, se abrió de noche, alguna extraña ocasión. Y empiezan a reñir, no te dejan dormir, eso es bullying para ti. Pues todo el día estás en el trabajo, y nadie chambea más que tú. Yo comprendo que las cervecitas son solo para el desestrés. La 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 la. La 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 Gracias por ver el video.